Buen día para todos. Mi nombre es José Luis Ariza Soto, soy el ingeniero agrónomo encargado del proyecto Café Valle de Tensa, un proyecto financiado por Manos Unidas, en el cual hemos venido trabajando aproximadamente hace año y cuatro meses. El objetivo primordial de este proyecto básicamente es fortalecer el eslabón de la comercialización. Hemos evidenciado últimamente, durante este año y años pasados, que quizá el renglón por trabajar el renglón por fortalecer la comercialización en la región. A partir de que comencé con el café, una de mis propuestas era conocer más del cultivo y saber qué medios hay para poder seguir adelante con esta empresa. ¿Por qué cree que es importante este tipo de eventos generados o realizados por Acción Cultural Popular? Porque motivan a los cafeteros de la región a que sigan buenas prácticas, a que estén siempre formados de los procesos y de las nuevas tecnologías que hay para la producción de café.